Que separen que lo que viene va a querer duro 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 A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina La bola pa' abajo y la bola pa' arriba La bola pa' abajo y la bola pa' arriba La bola pa' abajo y la bola por arriba Aquina del компании Curruみたい No, 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 no. A ella le gusta la gasolina, como le encanta la gasolina.